buenas noches bienvenidos a su segmento para que esté claro brita feliz les da la bienvenida señores a propósito de la feria de mango 2022 celebrada en baní era posible encontrar más que mangos este fin de semana arropados por vendedores de entretenimientos cosas para el hogar alimentos instrumentos para cortar zanahorias papas pepinos y quién sabe cuántas cosas más por su aroma y sabor esta fruta asume el liderato de las exportaciones en el país hasta el 22 por ciento de las 20 mil ochocientas toneladas alcanzadas por unas cuantas variedades del año pasado en los mercados de norteamérica y europa seguido de los lejos por la variedad crema de oro que ocupa un 6% apenas de la apabullante oferta de cuantas cosas puede imaginárseles a los comerciantes para llevárselas a los kioscos y a los pasillos comprar un mango era una experiencia agradable el colorido de las mesas se hizo monótomo en poco tiempo estaban junto a la acera de la calle media en casetas limpias llenas de técnicos y activistas allí el mango alcanzaba su verdadera condición de protagonista más que una feria de una fiesta patronal que sé que es como se entiende la profusión de cosas en esa parte de la exhibición era donde las entidades públicas la mayoría vinculadas al sector agrícola tenían lo mejor del festejo pero no estaba para la venta por allí se le podría encontrar empacado seleccionado y pulido para comer y vender en el mercado local se le encuentra en cualquier parte la bandera del sur del país la de más baja pluviometría en la primera mitad del año y de todas las localidades que están en peravia y asma también sacristóbal llueve mucho y el cultivo del mango se complica con la profusión de insectos hongos y manchas de acuerdo con cifras oficiales las exportaciones están encabezadas por mingolo 22 por ciento crema de oro un 6 por ciento y vanilejo que también ocupa un 6 por ciento los mercados receptores de las exportaciones se encuentran en eeuu canadá y europa expo mango fue inaugurada el miércoles pasado y cerrada el día de ayer además de muestras y pruebas puestas en diferentes momentos incluyó capacitación conferencias competencias de comilones recorrido de gastronómicos y consumo de chef hasta aquí para que esté claro brita feliz les acompañó les invito a comentar sobre este tema en nuestro canal youtube y continuar viendo el contenido a las 10 les esperamos en terraza de noticias muy buenas noches